Y hombre, con todo el respeto a la función pública y a los funcionarios y funcionarias, pero son 150.000 en un país en el que ya pasamos el millón de afiliados y afiliadas a la seguridad social. Por lo tanto hay otras 800 y pico mil personas que también les gustaría tener asegurado su trabajo, que también les gustaría tener la estabilidad que hay ahí, a pesar de las quejas que hay de la temporalidad, pero eso lo estamos, nunca ha habido más OPEs, ofertas públicas de empleo, que en esta última temporada y se van a ir estabilizando plantillas. Entonces yo les pediría a los sindicatos de la función pública, que también son sindicatos de las otras, de la iniciativa privada, que miren un poco cómo está la gente en la calle y que sean solidarios, que seamos, yo también, la clase política y las instituciones, que seamos solidarios y hagamos una mirada para todo el país, no sólo para la defensa de los intereses, por muy legítimos que sean, de una parte muy pequeña que además, ojo, son los que mejores condiciones tienen de toda la función pública del Estado español. Eso está reconocido por todas las fuentes. Coincide con el...